El ambiente alegre en el set de la serie Ate Skullar y Motiva, pero los ratings desmoralizan. La serie Ate Skullar, Pájaros de Fuego, que se transmite por ATV los viernes por la noche, fue una serie que tuvo un debut exitoso en la primera temporada. De hecho, incluso hubo una evaluación de que la segunda temporada podría lograr calificaciones mucho mejores, ya que prometía una historia más efectiva. La historia de la serie Ate Skullar, que reúne a nombres importantes como Hans Oral, Gorkhem Sevindik, Laida Alisan, Burak Tozkoparan, Erdamanl, también es muy emotiva. Sin embargo, cabe señalar que el regreso de la serie en la segunda temporada no fue muy brillante en términos de rating. El equipo de la serie de televisión Ate Skullar trabaja duro y se divierte mucho en el set. Cuando miras las imágenes reflejadas en la serie de televisión, puedes tener la impresión de que todo está bien en el set. También hay muy buen ambiente de comunicación entre los jugadores. La serie Ate Skullar, que logró formar un buen equipo, necesario para el éxito de la serie, también logró impresionar a una amplia audiencia con su historia. A pesar de toda esta imagen motivadora, la tabla de calificaciones de la serie Ate Skullar de los viernes por la noche revela una situación molesta. El quinto episodio de la segunda temporada quedó atrás, pero las calificaciones de la serie Ate Skullar siguen estando por debajo del promedio. Las calificaciones obtenidas en una proporción de 3 a todas las categorías no son suficientes. En la categoría AB, el apoyo de los espectadores disminuyó significativamente. Los resultados en la categoría ABC1 tampoco parecen muy satisfactorios. Los resultados del episodio emitido el viernes 6 de octubre por la noche revelaron que el interés por la serie Ate Skullar estaba disminuyendo, ya que ni siquiera se encontraba entre los 10 mejores programas de los viernes por la noche en todos los grupos de audiencia. Aunque hay un ambiente de trabajo ajetreado y divertido en el set de la serie, hay que decir que la continuación de los ratings a este nivel será el mayor obstáculo para la continuación del proyecto. Se sabe que ATV tiene una postura que le da tiempo a sus series. Queremos señalar que un ascenso de la Ate Skullar, especialmente en la categoría individual, será muy importante para la continuación del proyecto hasta el final de la temporada. ¡Gracias!